Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy tengo que hacer la guía de Montapuerco Ciclo, como estáis viendo aquí debajo mía justo es un mazo tremendamente bueno, se juega con Mago Eléctrico y de normal se lleva Bola de Fuego en vez del Veneno pero después de probarlo un poco, la verdad es que me gustó más con el Veneno y que lo tenga al nivel 7 para jugarlo en copas también me ayuda aún así, si tenéis la Bola de Fuego mejor, usadla las demás cartas son más o menos necesarias para jugar este mazo específico se pueden usar arqueras en vez de Mago Eléctrico pero también es que cambia el mazo entonces como que sí, está bien porque es un mazo nivelado pero no es este exactamente y lo malo chicos es que como sabéis en todas mis guías tengo preparadas dos partidas para verlas en diferido y dos partidas las jugamos en vivo lo malo es que chicos ha habido una actualización de Supercell y las dos partidas que tenía guardadas que son nuestras dos últimas que estaban buenísimas, buenísimas, es que no lo puedo contar, no las tengo grabadas es que en cuanto lo acabo de ver, va, me mató porque las dos partidas estas son chulísimas así que vamos a hacer lo contrario, vamos a jugar todas las partidas en vivo tres o cuatro y las comentamos juntos a la vez antes de eso tengo unos cofrecitos aquí de los más baratos a ver si tenemos suerte, aquí tenemos un rayito y aquí tenemos un monta, vale, ¿qué es lo que pasa con este mazo? simplemente hay que ciclear y castigar al rival en defensa como el mazo lo tengo a un buen nivel, como habéis visto un nivel bastante bueno lo vamos a jugar en copas, vale así que nada más empezar, nos ha tocado contra un jugador hispano que se llama Fear y vamos a empezar con un monta puerco en la esquina que salte vamos a ver si con un veneno nos va a hacer falta así, metemos el veneno ahí matamos a los esqueletos, matamos a las arqueras y pegamos tres golpes con el monta puerco vale vamos a poner esto aquí ok no sé cómo afrontar esto supongo que será así vamos maguito hasta acá abajo ahí está estamos ganando en daño y si no me equivoco Fia que está jugando exactamente con mi mazo que no puedo decir que es exactamente mío pero creo que en parte es algo que venía vale que he hecho una guía con él y que tiene más de 100.000 visualizaciones entonces la gente lo conoce bueno me he parado un poco porque como que no tengo muy claro cómo defender esto así que vamos a defenderlo así vale el monta puerco tiene que pegar dos veces y el mortero como estáis viendo se le está agotando ya simplemente el tiempo de pegar entonces hay veces chicos que con el mortero a diferencia del vamos a poner esto así de nuevo a diferencia de la ballesta no hace falta matarlo todo el tiempo simplemente con distraerlo muchas veces es suficiente porque dura solo 30 segundos si no me equivoco y realmente no hace falta matarlo ahí lo tenéis bueno cuál es mi idea de esta partida simplemente no irnos demasiado al ataque y defender lo máximo que haga falta con el monta puerco vamos a intentar hacer daño cuando cuando toque como por ejemplo ahora vale vamos a meter un veneno y a veneno también a venenos también nos va a ser suficiente para eh ganar la partida aún así el monta puerco va a pegar una vez y también obviamente nos ayuda a tener las cartas a un poquito más alto de nivel vamos a poner esto aquí nos comemos este espíritu a propósito y aquí simplemente le vamos a meter un veneno a esto ahí está como dice como dice la gente si juegas mucho con algo si hace mucho algo muy a menudo en Clash Royale sobre todo vas a saber cómo contrarlo o sea la mejor forma chicos de saber cómo al revés también funciona o sea la mejor forma de saber cómo contrar un mazo es jugando con él cuando juegas con él ves como que hace tu rival que te moleste al máximo y cuando te va a tocar jugar contra ese mazo simplemente repite lo que te han hecho tus rivales y ya está y en este caso pues yo sé cuáles son las las partes negativas del mortero y las he podido explotar que es no intentando matarlo muy pocas veces he puesto de hecho ninguna vez intenté poner la inferno delante porque sé que me puede poner esqueletos espiquito de hielo que si caballero lo que sea entonces pongo la inferno en el medio se come un montón de un montón de golpes a lo mejor me pega una vez a la torre no importa simplemente llegamos con el montapuerco y ya está bueno vamos con la siguiente partida contra Johan de Rubiños Armi aquí no se está tocando solo contra españoles eh chicos jajaja la gente me reconoce lo que lo que la verdad es que aún me sigue llamando la atención obviamente lo entiendo con 50.000 ya seguidores casi que de eso voy a hablar al final del vídeo lo que pasa es que sigue siendo llamativo que joder cada persona que me encuentre hispana sepa quien soy simplemente desde el punto de vista humano me sigue impactando bueno vamos a atacar vamos a ver con quien nos defienden uy esto no me gusta esto no me gusta aunque igual igual me debería de gustar un poco porque he podido hacer un montón de daño ahí vale vamos a dejar que ese mega minion muera justo aquí ahí está para que el montapuerco salte y pegue dos veces a la torre ahí está una dos veces y hasta tres si pues tres veces la torre ya a media vida y supongo que tendrá cementerio ahí está si es que cuando lo sé lo sé vale vamos a limpiar un poco vamos a limpiar aquí atrás congela que puede que me haga bastante daño bueno queda solo un esqueleto y defendemos digamos casi su torre no debería tener mucho elixir desde luego no debería tener elixir para que un bolego entonces la torre de la izquierda también se va a llevar bastantes golpes vamos a meterle un veneno a esas arqueras el mega elbirro ha llegado a pegar que hasta cierto punto no importa tanto y una cosa importante para que los mazos de cementerio si te digan una torre se hacen bastante peores obviamente porque pega la torre de rey a defenderlo y eso cambia bastante y en este caso pues nos da bastante valor castigar la torre de la izquierda también vale teniendo en cuenta que usa el bolego en este lado volvemos a ciclear un montapuerco que nos va a defender con la tumba le metemos veneno a todo eso ahí está uy el bolego pega bueno no ha llegado a pegar no hemos llegado a hacer bastante o sea no hemos llegado a hacer nada de daño vale lo malo es que ese bolego se está entreteniendo ahí y eso no nos conviene y la otra cosa mala es que el montapuerco vale congela el montapuerco tiene que llegar lo malo es que también llegan subdefensas ahí está vamos a congelar todo eso estamos a un veneno tronco lo malo es que ahí está estamos defendiendo bien el caballero tiene que estar distrayendo al caballero ponemos los esqueletos no 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 me jodas no me jodas no me jodas que mal tres dos bueno a lo mejor llegamos sin el tronco pero esto ha sido bastante fail esto ha sido bastante bastante fail ponemos esto aquí vale ok 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 nos defendemos y tiramos la torre que se iba a quedar uno de vida bueno buena partida bien jugado casi la liamos porque eso al final me entró en el miedo y dije hostia voy a que le pase a la imagen bueno chicos se nos congeló la imagen como visteis justo cuando se acaba la partida el tronco ese obviamente llegaba y tiraba la torre que se quedó uno de vida la verdad es que quedó bastante guapo aunque sea un fallo técnico que nunca nunca viene bien pero bueno la partida estuvo guapa y ya que está casi completa pues la dejamos lista y vamos con la última y tercera partida para no hacer el vídeo demasiado largo yo creo que la idea la vais pillando de como funciona en este mazo pero voy a meter una bola de fuego para que veáis como funciona también con la bola de fuego la idea es exactamente igual como cualquier montapuerco ciclo hay que ciclar el montapuerco a ambas torres y defender y defender con todo lo que puedas teniendo en cuenta que yo uso mucho el minero la gente piensa que yo soy un jugador de log bay y todo lo que sea y realmente el mazo que mejor llevo es el de montapuerco vale vamos a meter esto aquí vale, vale, vale sin nada de eso sin nada de eso vamos a limpiar vamos a limpiar ahí está no llega a pegar muy bueno y jugamos contra un tercer latino seguido contra Katrin López 10 de Latinos Power un saludo si ves este vídeo después supongo que sí todo el mundo me ha reconocido como dije antes también mandó un guau vamos a mandar unos deditos no, un noble ¿por qué? vamos a ver si tiene barragos normales que a veces llevan ambas cosas o si me tiene que defender con otra cosa ahí está el mago eléctrico que supongo que supongo que no le gustó demasiado tener que gastarlo lo malo de esto es que lo tengo que poner vale pasamos de pasamos de de infierno con tal de que no nos hace falta del todo realmente con tal de defender mejor ya que llegaban esos epirros por encima del puente vale estos amigos hay que mandarlos aquí y si zapea así no pues va a pegar dos veces dos veces y va bien del exil entonces tengo que tener cuidado de cómo vamos a acabar esta partida con el montapuerco vamos a tirar esa torre sin demasiadas complicaciones porque no sé si hacerlo ahora luego cómo meto la bola de fuego supongo que ahí están los bárbaros y sabía que los tenía sabía que los tenía bueno si hubiese hecho el predict con el tronco luego lo intentamos intentamos hacer un predict de los guapos esos vale vamos a ver así vamos a ver todo eso está defendido más o menos vamos a mandar el montapuerco aquí vale 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 y tenemos un segundo montapuerco en este lado que eso sí que no puede defender vale pegamos una vez pegamos dos veces y acabamos ganando la partida con relativa facilidad así que una cosa interesante de este mazo es que es muy bueno contra noble porque el mago eléctrico con caballeros es otra forma de matar a ese noble que se suele hacer bastante pesado y con 60 personas viéndome desde facebook acabamos ganando la partidita obviamente la última defensa ha sido bastante chusta pero eso no importaba a lo largo de la partida que comentar de este mazo con bola de fuego si veis muchos mazos como este que yo supongo que sí el de ambos bárbaros con el noble supongo que es el mazo que todo el mundo odia porque lleva ambas comunes tres un montón de comunes y todo al máximo o al 12 y a gente se le cansa pues meter la bola de fuego si veis muchos mazos normales con con arqueras con con log bait y tal meter el veneno a mi me gusta más el veneno he metido la bola solo para enseñarle así que chicos eso sería todo para la guía de hoy yo creo que ha sido bastante extenso en cuanto a mazos contra los que hemos jugado hemos visto siege o sea hemos visto el mortero hemos visto un cementerio con un bolero y con una tumba que normalmente es bastante counter de este mazo y hemos visto un noble que es lo que todo el mundo quiere ver como funciona su mazo contra noble cuando jugáis todo el mundo cuando juega por copas dice como funciona mi mazo contra un noble muchísimas gracias chicos por ver mi vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao chau